¡Uuuh! Manuela, querida amiga, te voy a contar una cosa Por aquí pasa un dentista que me iba a arreglar la boca Me dijo no tengo plata y él me dijo eso no importa Si usted no tiene dinero me paga con otra cosa Manuela, ¿tú qué hiciste? Manuela, ¿tú qué hiciste? Manuela, querida amiga, esto sí me causa pena decirte lo que hice yo Manoche, ¿tú qué hiciste? Manoche, ¿tú qué hiciste? Yo pensé que se le hiciste y me pide lo que le pidió Manoche, ¿tú qué hiciste? Manoche, ¿tú qué hiciste? Pero usted querida amiga, no, 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 no Manoche, ¿tú qué hiciste? Manoche, ¿tú qué hiciste? Oye, Manuela, te voy a decir una cosa Lo que pasó con ese dentista atrevido ese Se quería ir ahí a Carnavaliapa, Soledad Y tal vez andaba soltero el muchachón Y el malvado me pidió un beso Y me rompió la boca ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Vaya! ¡Vamos, etcérenca! ¡Qué sobra, nina! ¡Epa! ¡Uy! 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 Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Y tú me vas a tomar, que me diga un trago de whisky Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Para mí un trago de betas, para mí un trago de whisky Para mí un trago de leche, para mí un trago de whisky Para mí un trago de leche, para mí un trago de leche Y tú me vas a tomar Me queme de un tinto, pero me lo dan con pirillo ¡Vaya! ¡Vaya bote ni color! ¡Vaya bote ni color! ¡Vaya bote ni color! ¡Vaya bote ni color! A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo Este ritmo que a bailar otro sitio ¡Ay! ¡Ay corrum, corruya! ¡Vaya! ¡Cur수를, curuña, curruyu, curruyu, curuyu, ¡curruyu, curriño! ¡Curridor, currilya! Para Pedrulke y José Leandro Kloz Un saludo con el alb a Ay, cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan volver los guayabales de aquellos sabanales donde te conocí Ni recuerdo con aquellos paisajes que yo te estoy pintando pensando como son Ay, ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Ay, vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení 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 mi amor que quiero Venga siempre contigo En los sabanales Estoy esperando En los sabanales Estoy esperando Oye, marido Carajo Carajo Que remate, que remate Que remate, que remate Pero vamos a hacerlo Para que quede aquí para la posteridad Con toda soledad arriba Arriba, arriba Arriba los sombreros Arriba los pañuelos La silla Lo que tenga en la mano La silla Los pañuelos La silla Los pañuelos El sombrero La silla Lo que tenga en la gorra Lo que tengas en la mano El moño Suelta lo que tienes A carnavalía Se dijo La silla Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Muchas gracias Muchas gracias